En más información, la carencia de reglamentos ha permitido que los consejos ciudadanos municipales se conviertan en un trampolín político para quienes quieren sobresalir en diferentes partidos políticos. Así fue denunciado por Silvia Flores Aguilar, regidora de Gobernación. Es decir, que se arman asociaciones civiles o estos organismos municipales para finalmente, bueno, pues, obtener un hueso, sobre todo en la política, que es muy redituable. Aurelia Navarro con la información. La carencia de reglamentos ha permitido que los consejos ciudadanos municipales se conviertan en un trampolín político para quienes quieran sobresalir en diferentes partidos. Así fue denunciado por Silvia Flores Aguilar, regidora de Gobernación, quien dejó entrever que en los cuatro consejos formados, más del 50% de sus integrantes muestran intereses por participar en la política de Texmelucan. Por ello, durante la última sesión de Cabildo, la regidora de Gobernación explicó que los consejos buscan homologar el reglamento que les permita trabajar en igualdad de condiciones. Con dicha homologación, se podrá regular la manera en que los consejos se puedan conducir. La intención es eliminar los reglamentos inservibles, que solo limitan la forma en que se conducen los mismos consejos. Flores Aguilar reveló que estos consejos nunca habían sido tomados en cuenta sobre sus necesidades por las autoridades. Silvia Flores indicó que los consejos actualmente están trabajando sobre las necesidades prácticas del municipio, como la reingeniería vial a la que se tiene que integrar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, donde hay interés por parte de las cámaras de comercio, así como de funcionarios del mismo Ayuntamiento Municipal de San Martín Texmelucan. La regidora de Gobernación explicó que una vez que las propuestas de los diferentes consejos ciudadanos municipales sean expuestas en sesión de cabildo, éstas podrán ser practicadas. Hasta el momento, el único avance en cuanto a propuesta es la realización de un reglamento para los mismos consejos. De manera práctica, los consejos han presentado varias propuestas directamente a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, con la que han estado trabajando conjuntamente, además que ya se han tenido acercamientos con el mismo presidente municipal y diferentes organismos empresariales, reiteró la funcionaria. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.